No quiero que nadie más me hable de amor Ya me cansé, los otros ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que nadie más me hable de amor Ya me cansé, los otros ya me lo sé Esos dolores lo pasé Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarme el final del cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Tú lo que hiciste conmigo Y me líe en el amor que aún no te supera Y ahora caminas solo sin nadie por toda la acera Preguntándole adiós si es verdad el amor existe Y por qué si era tan buena toda mierda tú me hiciste Lo más cargón escrito es todo como un chiste Siempre voy a agradecer el día en que naciste El chocolate que te vi y todas las flores Se convierte en hoy en día, pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe de que tú me gores Y después de la lluvia sale el eco iris pero sin colores No quiero que nadie más me hable de amor Ya me cansé, todo su truco ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que nadie más me hable de amor Ya me cansé, todo su truco ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que nadie más me lo sé